Pero sigue habiendo desnutrición y desempleo, presidente. Sigue habiendo desnutrición y desempleo. ¿Primera vez en la vida que sucede eso? Sí, es la primera vez. No, pero yo le digo una cosa, es la primera vez. El programa general de gobierno conlleva los límites para poder lograr la desnutrición. Nosotros no teníamos idea que iba a haber esta pandemia cuando arrancamos el gobierno a principios de año. Y estábamos trabajando. Y el próximo presupuesto va a tener más de 4.800 millones, primero Dios, dedicados únicamente a los 17 programas de atención a la desnutrición. Por primera vez en la historia de este país, don Eduardo, se le entregó comida a los niños, más de 200 días en la escuela. Y no sé cómo era antes, que casi no se les daba. Hoy se les dio, no se les dejó dar durante toda la pandemia la comida. Y llevar la comida fresca a su casa. Hoy el Ministerio de Educación está comprando, a través del convenio con el Ministerio de Agricultura, está comprando verduras a los pequeños agricultores de las localidades que tienen ya sus facturas. Se les está comprando para que eso pueda ser distribuido en las escuelas, de manera de ir calentando la economía. Ahora, pretender que en un año de gobierno se resuelvan los problemas de toda la vida de Guatemala, discúlpenme, Harry Potter no existe. Gracias. Gracias. Gracias.